Llegó el timer, Dodge GTX 1974, mecánica original V8, mecánica V8 potenciada y Dodge RT 1975. Como sabrán, la colección de nuestro amigo, que ya hemos venido a visitarla en un par de ocasiones, también ha ingresado en el mundo Chrysler, únicamente en las versiones de mayor carácter o deportivas. Y es así que recordarán, cuando hicimos el Dodge GT, quedamos en mostrarles el resto de los ejemplares que faltaban, que estaban en proceso de terminación. Los invitamos a que vean el resto de la colección, en este caso, Coupé Dodge, RT y GTX. Junto a mí, una Coupé Dodge RT del año 1975, de las pocas que quedan realmente increíblemente, un auto que se vendió mucho más que la GTX V8. Hoy en día están extinguidas. Algunos dicen que el turismo carretera fue el encargado de extinguirlas, que era de donde tomaban los ejemplares para transformarlos en autos de carrera, y con el motor seis cilindros les cerraba justo. Y es por eso que al día de hoy, no digo que sea fácil, pero es más sencillo quizás dar con una GTX V8 que con una RT en buen estado. El auto, como pueden ver, una cosa increíble. Recordemos que la Dodge RT se presentaba ya por el año 1974, en reemplazo de lo que era la austera Coupé o Dodge Polar a dos puertas, como la había bautizado Chrysler. Ya para 1974, Chrysler toma la decisión de salir a la pelea con lo que eran los autos deportivos de franjas por aquel momento, como era la Coupé Chevy Serie 2, como así también el Falcon Spring. El auto estéticamente quedó muy bien, muy agresiva. La nueva configuración de motor llevada a 174 caballos realmente la hacía tener una prestación más interesante. Y Dodge de esa manera tenía dos posibilidades de Coupé, como ser la RT de 174 caballos con el motor Slam Power, como se lo denominaba para este auto, con el Holley doble boca. Y después, como tope de gama, como para ir a la lucha, si se quiere, con los Torino, la GTX V8 como vehículo tope de gama dentro de lo que eran las posibilidades de Coupé Dodge. El auto en sí, en lo que refiere a RT, tenía lo que era su mecánica, con su motor potenciado. Estaba a la altura en velocidad final y salía en partida detenida lo que era un Coupé Chevy. Según datos de época, mejor velocidad final quizás que un Falcon Spring, pero el Spring, como sabemos, prevalecía en lo que era partida de 0 a 100. Caja A234 y después, en lo que era estética, sí, era con sus franjas laterales, en el capot y sobre la línea del baúl. Era un auto que apuntaba para aquel que quería un auto deportivo con menos lujo, si se quiere, que una GTX ocho cilindros, con una prestación que estuviera acorde a lo que eran los autos esporo deportivos de aquel momento, que realmente no estaban nada mal. Este auto, como verán, en un estado superlativo, el interior, una tela de tapizado que realmente es muy difícil ya de conseguir, combinada en cuerina como venía, de cero kilómetro, volante revestido en cuero, es decir, el auto conserva todas y cada una de sus particularidades, solo le han agregado lo que es la consola central, ya que en caso de RT, la consola central se podía pedir aparte, si no, venía solo con un arito cromado sobre el piso del auto, presionando la alfombra. Llantas, mismas llantas que las que traía la GTX, originalmente RT, pintadas color aluminio o gris llanta, no venían cromadas, algunos ítems como que se le quitaban como para que el precio fuera de la mano de lo que se entregaba a cambio de él, es decir, baguetas de lomo de puerta no estaban como si estaban en la Coupé GTX, el espejo sí, era un espejo similar, vidrios blancos ya que no disponían de aire acondicionado, el volante era igual que el de la GTX, instrumental igual, es decir, los detalles eran mínimos y para el ojo que realmente estaba acostumbrado a ver los autos para que notara la diferencia entre una versión y otra. En el frontal, parrilla pintada de negro, y en el caso de GTX, como pueden ver, la diferencia era que venía como en el coronado, pero con la parte central sin pintar. la diferencia era de la manera en que usando los mismos elementos, diferenciarlos entre una u otra versión para el seguidor de los autos que lo reconociera de una manera rápida. Después ya, yéndonos hacia atrás, la franja que recorría de punta a punta la tapa de baúl, en este caso ya con la serigrafía que le caía tan bien a la Coupé 2RT, se eliminaba la insignia de Dodge. Después era todo igual, lo único que cambiaba obviamente eran las performance obtenidas entre lo que podía ser una Coupé GTX ocho cilindros y una Coupé RT. Es decir, un auto que de abajo no estaba tan lejos de lo que era una Coupé ocho cilindros en prestaciones de cero a cien o cero a cuatrocientos metros. Y en alta sí, según revistas de época y test de época, hablamos de una velocidad máxima de unos 180, 183 kilómetros por hora de velocidad final, frente a los casi 190 que podía llegar a dar la GTX de ocho cilindros. Sin techo vinílico, a diferencia de lo que era GTX. Es decir, el auto tenía que tener una repasada hacia el lado bien de lo sport y deportivo, alejándose de lo que eran los ítems de lujo como podía presentar GTX. Recordemos que se fabricó solo cuatro años, entre el año 74 y 78. Y por números de ADEFA no es fácil saber cuántas se produjeron porque ADEFA las asocia con los Polara de Cuatro Puertas. Entonces no hay un número específico. Pero se supieron ver bastante en la calle, pero al día de hoy ya prácticamente no se ven más. Llegamos a las Coupé Dodge GTX, ocho cilindros. Turquesa, vinílico negro, interior beige, combinación que realmente le caía muy bien a la Coupé GTX. Y en este caso, de las no tantas que se vieron, con aire acondicionado y dirección hidráulica. El auto con su motor ya seguramente de origen canadiense, recordemos que es año 74, las variables de motor iban de acuerdo a los años. Las primeras, motor mexicano, las segundas de motor canadiense y las últimas, 78, 77 finales y el puñado de las producidas en el 79, de origen brasileño, que realmente era la pelea de potencia por aquellos años con Torino. Recordemos que el GTX se presenta en el año 1970 con la posibilidad de motor. Seis cilindros Slam 6 de 155 caballos o el V8 de origen mexicano de 212 caballos con un carburador cárter de dos bocas, que realmente era el que marcaba la diferencia. Este ofrecer a su público lo que era una Coupé sin parantes y con motorización V8. Dodge arranca con 212 caballos y ya para el cambio de motor y de carburador, Chrysler anuncia que había llegado a los 230 caballos y quedaba como el auto más potente producido en la Argentina. El periodismo especializado a la GTX le hizo los test solo al momento del lanzamiento. Corsa hablaba de una performance de unos 186 kilómetros de velocidad final y Automundo le daba 10 kilómetros más, le daba 196 kilómetros por hora y fueron los test que hubo del auto. Después ya con los motores de 230 caballos ya no hubo nuevos encuentros con el periodismo como para saber si había alguna variación que calculo que la tendría en relación a lo que era velocidad final y desempeño de 0 a 100. Caja siempre igual, la A234 con un diferencial que podía ser el Dana 30 o en opción el Dana 44 autoblocante, pero el auto sin dudas era un auto para un público muy específico, un auto que en números de ventas realmente fue escaso, un auto que se produjo desde 1970 a 1979 y según datos de ADEFA unas 6.600 unidades producidas, es decir muy poco para que se den una idea. La mitad de ejemplares que se produjeron de Coupe Chevy Serie 2 y ni hablar de los que se produjeron de Coupe Torino. El interior de la GTX V8, un interior que en este caso como se ve es tostado, las variables podían ser en color negro o color tostado. Esta unidad como se ve tiene aire acondicionado, probablemente se lo hayan agregado porque vemos que tiene un compresor rotativo, pero la caja evaporadora se ve de origen Dodge, o sea que habría que ver, ya que el auto dispone los vidrios tonalizados, pero al ver en la parte del vano motor se ve que al menos la parte del compresor no es la original. Después el resto original, solo un equipo de audio agregado en la parte de abajo del torpedo, como se solía hacer en la época para el que no se arreglaba solo con escuchar radio AM, instrumental, también clásico de Dodge, a lo largo de su producción no cambió para nada, lo que era su esfera de velocímetro, escala 240 km por hora, cuenta vueltas escala 6000, y las cuatro agujas características de combustible, amperímetro, presión de aceite y temperatura de motor. El motor encendido de limpia parabrisas con reóstato para regular la velocidad, después sobre los dos ojales pequeños que tenía en el medio, era uno de la luz larga, indicando que estaba encendida o que uno estaba haciendo la guiñada, recordemos que Chrysler no tenía luces de contacto, es decir, al poner el auto en contacto, no se encendía ninguna luz en el tablero, solo se movían las agujas, ya que el auto originalmente, al ponerse en contacto, prendía la luz que iba sobre el guardabarro izquierdo, avisando que el auto estaba en contacto. Después apertura de capot, todavía sobre la parte superior, después pasaría a la parte inferior, encendido de luces, luz de giro, guiñada con la misma llave, y un volante que realmente también, un volante muy lindo, trabajado en principio, era forrado en madera, después ya a partir del 74 pasó a ser tapizado en cuero, el centro siempre de las mismas características, y un volante que le caía realmente bien. Con la consola central, los nuevos tapizados a partir del año 74, combinado en las tiras de cuerina, con esta tela que realmente hoy es imposible de conseguir, y la consola central, también con la gaveta portaobjetos, en la parte central, la cofia y la palanca de cambios, y el gatillo clásico de la caja A234, que usaba Chrysler para sus QPRT y GTX. Comandos de ventilación y calefacción, las puertas también cambiaban su combinación de tapicería, el espejo, en el caso de GTX y Coronado, pasaba a ser de comando interno, luz de cortesía sobre la parte baja del apoyabrazos, indicando que la puerta estaba abierta, iluminando el área en horas nocturnas a la hora de subir, donde uno iba a pisar, y después las luces de mapa, como se le decían, por debajo del torpedo, que realmente era un clásico de los autos de lujo de la industria norteamericana. En lo que refiere al motor, vemos que el auto, obviamente, al ser segunda generación, ya venía provisto de carburador Holley doble boca, la filtrera seguramente se la han cambiado, siempre con el tema del aire acondicionado, al tener el compresor arriba, era como que dificultaba el alojamiento de la filtrera grande, con el pentágono en la parte superior. Después, encendido electrónico, ya a partir del año 74, Chrysler lo incorporaba en todos sus modelos, en lo que era 6 y 8 cilindros, y, lo que le decíamos, el aire seguramente se lo han colocado, ya que tiene un compresor que no corresponde generacionalmente con el auto, pero está bueno que lo tenga, ya que, como sabemos, el V8 es un motor que trabaja caliente, y un aire acondicionado nunca está de más. Bomba de frenos tensa, como era clásico en la línea Dodge, su servofreno, la dirección hidráulica por debajo, el vano característico de Dodge, que al V8 realmente lo acomodaba muy, muy justo, como que no sobraba el espacio, ahora después le vamos a mostrar, en la Coupé que tiene mecánica personalizada, como que es un problema realmente, si uno quería cambiar los múltiples, pero bueno, un auto que es una delicia, cómo empuja, cómo anda, de ver cómo sale de parado, sale quemando gomas en primera, en segunda, en tercera, es realmente, para los que nos gustan estos autos, es una delicia real. Bueno, después el resto está de más decir de lo que se trata el auto. El auto tenía toda la pintura de fábrica, solo se le ha dado una pintura exterior, ya que estaba muy opaca, pero el auto con un casco realmente increíble, con todas las características de esa carrocería, tipo envase de botella de Coca-Cola, como se les decía décadas atrás, con esa cola que se ensanchaba a partir del final de la puerta del conductor, el auto era para aquel que realmente amaba los autos americanos deportivos, era el Dodge GTX, o en su defecto RT, el auto indicado, ya que General Motor con su Pechevi también, con su carrocería tan linda, con su caída tipo fastback, pero comparante, y seis cilindros, es decir, el motor llegó a tener unos 170 caballos, frente a los 174 RT, o los 230, de lo que llegó a ofrecer Coupé Dodge GTX. Bueno, acá les mostramos este pequeño monstruo, que nuestro amigo se encargó de armarlo, para disfrutarlo él, de tener un V8, que si bien con sus 230 caballos andaba muy bien, él se encargó de llevarlo a 306 caballos, es increíble lo que empuja, tiene una preparación de primer nivel, no se trata solamente de un carburador, acá el carburador sí se ha cambiado, pero tiene admisión Edelbrook, pistones forjados, todo lo que es balancinera, botadores Mopar, todo traído de Estados Unidos, el auto ya lo van a escuchar en marcha, es impresionante, tiene toda una reforma del tren delantero, hecho por un kit que hace la gente de Colino, que mejora sustancialmente, todo lo que es la tenida, y el tránsito en curvas rápidas, los que conocen de Dodge GTX, entenderán lo que digo, de cuando uno menciona, de que se le hizo un trabajo en la suspensión, como para que toda la potencia que erogaba el motor, sea bien trasladada al piso, y también a la hora de encarar una curva realmente veloz, que el auto fuera bien adherido, con las cuatro ruedas bien apoyadas, y este auto se trata de eso, de tener una preparación de primera, y después que el auto esté apoyado sobre cuatro neumáticos, acorde, fíjense el tamaño de los neumáticos, y con suspensiones que le aseguran que uno, si viene a una velocidad realmente alta, al ver el cartel de indicación de curva, no piense que se va a matar, y es así. También se le agregó un aire acondicionado, ya que su dueño está acostumbrado a andar en autos con refrigeración, y realmente enfría terriblemente bien, es un equipo de última generación, no es un equipo a pistón. Acá está lo que le mencionaba sobre los múltiples, sobre el poco espacio que hay, y fue lo de una gente especializada en escapes especiales, y fíjense el trabajo que le hicieron, como que en lugar de irse hacia abajo, se vinieron hacia arriba, y cual si fuera un escape de moto, se juntan las cuatro salidas en dos, y las hace bajar por el costado de lo que es la barra de dirección. Este múltiple, como elevado de la línea de bujías, y el de este lado, en forma individual, hacia abajo, buscando lo que es el cuerpo del cubre volante. Es el tema más polémico que tiene la Coupé Dodge V8, con su poco espacio en el vano, ya que Chrysler utilizó el body A, que venía utilizando en los Valiant, para lo que es la línea Dodge, y el Slancic sin duda entraba bárbaro, el V8 como que entraba justo. Llegamos a ver también el encendido electrónico, con el cual ya venía provisto desde el año 74, la válvula de la bomba de nafta, para marcar la presión de inyección que tiene, y dos electroventiladores en la parte delantera sobre lo que es el radiador del aire acondicionado, para poder enfriar todo lo que es el aire caliente que va generando el motor y la superficie que le tapa el condensador del aire acondicionado sobre el radiador del auto. Vale decir, es un auto que se tomó original y su dueño, junto con gente amiga de él entendida en el tema, es que le fueron dando forma a lo que él quería en lo que es prestación y estilo de manejo del auto a alto régimen. Bueno, en el interior las cosas son similares a lo que es el interior de la Coupé turquesa, solo que acá el interior es negro y los apliques imitación madera, la radio igual y el equipo de aire acondicionado, como les comentaba recién, un equipo actual, moderno, pero que enfría realmente muy bien y que su dueño realmente a salir a buscar un equipo viejo y anticuado, como podía ser el del auto, en un auto que él lo personalizó, prefirió poner un equipo nuevo y que enfríe realmente bien, a que poner otro estilo de equipo ya reparado y estar siempre renegando. Butaca ya con el apoyacabeza incorporado, al tratarse de la línea nueva, volante también forrado en cuero, con sus bocinas en los tres radios, baliza sobre la columna de dirección, también sobre las luces sobre los guardabarros, al poner en contacto del mismo modo que la otra, solo se ven las agujas y este sí, se le prende una luz roja, ya que tiene bomba de nafta eléctrica y avisa cuando el auto está en contacto. Caja A234 también, con su selectora con gatillo, es decir, Dodge en lo que era tanto su línea de cuatro puertas como de coupés, los cambios fueron mínimos a lo largo de su producción y realmente era para el que realmente conocía y buscaba este estilo de automóvil. En lo que refiere a llantas y neumáticos, habrán visto que el auto está montado sobre cuatro rodillos, la llanta original está llevada a 15 pulgadas, atrás 10 de ancho, neumáticos Kumo Extra, neumáticos para alto rango de velocidad, 2.95 de pisada, lo que deja todo aclarado del ancho que tiene la cubierta, y adelante la llanta original también llevada a 15 pulgadas, 2.55, realmente ruedas muy muy grandes que el auto lo lleva sin sobresaltos por la potencia que tiene, pero sin duda creemos que es un poco exagerado el nivel de tamaño neumático que tiene y lo resuelve bien por los 306 caballos que tiene su motor, que bueno, que ahí es que se encarga de absorber todo tipo de ítem que pudiera generarle algún desmedro en lo que a performance se refiere en búsqueda de prestancia estética. Así finalizo en lo nuevo Diciendo el Timer, nos despedimos hasta nuestro próximo programa en 7 días, no sin antes solicitarles que se sigan suscribiendo y nos sigan dando like en todos nuestros contenidos. Hasta la próxima. Chau! 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 Chau!